Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buró Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí Que manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo